No hay mochila Y la jeva esta usando la de ella Claro Por soccer Aquí hay un AK arriba del techo, tu sabes Es mía, es mía, es mía Un paladín son acá arriba Ah, está bien, no tengo derecho de encontrar un paladín acá arriba No 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 para allá Voy para arriba Mira, un lampyforia aquí, nadie la cogió No, me hiciste un agra No, yo tengo, tengo, tengo mochila Yo tengo mochila hace rato, mira Qué buena esa Te monté para acá afuera Sí, papi Después que lo tengo blandito vienes y le das un tiro Y le das un tiro, cabrón A cada uno ¿Qué? Porque hay bol Yo fallait, afer No 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, ahora mismo los vamos a matar. Otra vez me los quita, ¿no? No, no, me mató. En el aire me mató el otro. No, papi, me mató el tipo no la rana. El tipo no la rana. ¡Suscríbete al canal! pero la granada no, no, si yo voy adelante y además la granada no me mató no no, este fue el con mi cuba creo si pues a lo mejor se desconectó no, a mi fue con mi cuba no, es que lo pongo déjame ver es el adito, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, loca? ¿Por qué no entrate? ¿Por qué no me envían? ¿Por qué no te vemos? Ah, espérate, espérate Hey, dale pa' atrás Vamos a ver, estoy dándole pa' atrás Estoy dándole pa' atrás Dale pa' atrás ¿Qué King, papi? ¿Real King? ¿Quién? ¿Real King? ¿King Ghost? ¿King Ghost? Diablo Pobre muchacho, bueno Pablo Entra, Edito Entra por el que tú quieras Dice Yama que si entras por él, mejor Que a él le gusta que le entre Dice que no, que ya estás muy lleno ya, Yama Trata de entrar por Samurai Por Samurai si no puedo ir Dice que por ti, que por ti no puede, que tú eres muy cerrado Yo no voy a jugar ayer con Samurai No deja No deja A ver, déjame darle pa' afuera aquí Venga, Edito, entra Ahora te pasa con la Pasa ahora con Pasa ahora con Si, mira como es jamón Si, mira como es jamón Pasa ahora con Cuando Edito Llega el Yuma Matraca lo va a poner a pinchar Difícil Difícil Neta De verdad que eso es difícil Mira Edito Mira Edito Cuando tú llegas a este país Tú no tienes ni seguro social Ni nada Tú no cuentas Eso enterrarte en el patio Y no apareces más Nunca nadie va a preguntar por ti Qué mejor Ah, sí feo Tú no a lo Yo no sé Así fue Ah, sí feo Los mexicanos eran Panantuvio Mexicanos ¿No le gustan a los mexicanos? Sí, y aquí no hay arma Una Macaro que encontré ahora Y hablo ¿No te vienes solo? No te vienes solo, no Macaro Le di dos tiritos Nomás con uno más caro Ya, se llevaron Se llevaron el edito Hicieron el delivery Y a llamas también ¿Qué? Diablo, dale Vaya y búsquese la sopa Llévate a tu hija No Ah, no No, no, no No, no Vamos a buscar una Pero van a comerme una maruchan Para comerme la pasta Vamos a ganar ya, ahora sí Mi amor Tráeme dos joints Que los voy a prender Apúrate Dale, bajado igual más rápido entonces Que tengo una pachugera Creo que Acá Que no 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 Gracias. Gracias. Vamos a fracking. Ahora sí vamos a ganar tapping. ¡Dale, dedito! Te van a abrir el hueco Te van a abrir el hueco Edito Y te va a entrar Samurai Y Amari Te van a entrar ahí Fácil De una van a caer Finga, no hay arma aquí, bro Ya, ya abrieron el hueco Es para oír Lo del hoyo Nunca, nunca Sí, abrele el hoyo ahí Edito Para tirarme Diablo Vamos, para oír Ábrete el hoyo Dale mío Sí mamá Déjalo ahí Déjalo conectándose Déjalo conectando ahí mamá Déjalo conectando Ábrele el hoyo Edito Edito, te van a matar ahí No había nada acá abajo Eso ya ¿Qué tú querías? Que estuviera aquí la bóveda La bóveda de Galadino Sí, mira el tipo ahí Está en la estera Ahí en el conveyor La llave Yo nunca la quito el carro ¿Tú estás arriba? Vamos a tratar de llegar Estoy tratando de llegar No 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 ¿Dónde, papi? ¿Dónde estás? ¿Abajo o arriba? Vamos a dejarlo aquí En lo que carga Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? 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 Si, yo se, yo se, yo se, tranquilo Y ahora luchan No voy a parar ¿Ya lo mataste? Tenía. ¿Tú crees que el tipo no te va a lootear? Sí, pero se me quedó uno adentro sin lootear. Mira, mira, gente acá atrás. Gente acá atrás aquí rey en 110. Yo le di uno a hacer el de abajo. ¡Ay cojones! No veo eso. Venga, me quito el chaleco a hacer. Ya, ahora sí. Estoy muerto. Me tumbó el otro. Viene uno por la... Viene uno ahí a tu derecha en las casitas. Viene uno a dos. ¡Viene dos. ¡Viene dos. ¡Viene dos. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¿Quién es el que está viendo los muñequitos ahí? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Estimunker. Salvinamente. Mocha mi aspetto la bola. Echa mi asco. Aleluya... .... Ese, ese es Simon. La verga! ¡Arre! ¡Las ocho casas! Ya estoy llegando a las ocho casas ¡Se prepara el pitcher! ¡Hayak! Ya estoy en Hayak Aquí van cuatro gente, vieron Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Bueno, pues procura matar a ese que va atrás de ti ¡Suscríbete! Si, por eso lo ando buscando Mira, aquí hay chaleco, chaleco dos ahí a la izquierda Sensor al frente Míralo, ahí, ahí ya lo miré Lo miré, lo miré, lo miré, lo miré Vela ahí en el hueco ese ahí, Edith Ya le di, ya le di, ya le di Ya le di Siga adentro Ahí donde tú estabas parado Donde estabas parado ahorita Aquí, mira, esto, aquí, esto es un hoyo, aquí no lo veo ¡Uh! Ya lo miré, ya Espérate, me están tirando de los dos lados ¡Ah! Eh, ya lo voy ¿Completo? Sí, aquí hay más gente ¡Pues acá! ¡Pues acá! ¡Pues acá que hay un sensor acá! ¡Pues el sensor está abajo! Queda uno más, ¿no? El que, el que estaba disparando por acá atrás Mataron Óscalo Los mejores pagados ¡Vamos! ¡Está por acá atrás! ¡La moto está por acá atrás conmigo! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! ¡Vamos a dar su puta madre! ¡Vamos a dar su puta madre! ¡Siete! ¡Siete es lo que más me falta! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... ¡Vamos atrás! ¡Vamos! 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 ¡Ya puede venir! ¡Vamos! 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 con la ballena lo que tiene que bajarte es montarte a trapo y dejas lo que vaya para abajo la ballena listo, con la ballena vamos a probar estas borditas aquí en Egipto se ven bien deliciosas le van a echar crema mande que el otro wey ya se fue pero no hay pedo, yo te los pago yo son compas tus datos no te vuelves te vives delicioso wey te quemaste cuanto va a ser? que nada? no, como nada spice échale un chingo de spice ahí está para todos tú tápalo estas gorditas están bien raras no, no, ya no ya no se las rifas para eso de la volteada ahí está vamos a agregarle un jugo un jugo un jugo un jugo eso un jugo un jugo un jugo un jugo un jugo un jugo 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 entonces cuanto va a ser Beto? cuantos 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 ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? Es muy arriba. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es un... ¿Sabe cuánto dirige güey? ¿Cuánto? ¿Y el cambio güey? ¿Cuánto va a hacer? ¿Cuánto va a hacer? ¿Usted le pasa eso? Él se pone y viaja No, 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 no. Sí. Ya te quedaste adentro del juego ahí. Ya se acabó el juego y te quedaste adentro ahí. ¿Dormido te quedaste? ¿Cuánto? Te voy como dos a caer. ¿Sarna? ¿Qué dijiste que sí tenía sarna? ¿Qué dijiste que sí tenía sarna? No, no, no. No, no, no. Yo ando aquí, niñero. Espérate. Ven para ti. Hay tres escuas aquí. Esos tramposos andan jugando a fondo. Ya pasaron para el verde. Vamos por atrás. Vamos por atrás. Vamos por atrás. ¿Vas a volver al lobby? En la iglesia Está en la iglesia Levanten, levanten a Rey Espérate, no looten que están en la casa Diablo, los van a matar ahí No, 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 venga Si yo no estoy luteando Soy yo el que le estoy diciendo que no luteen No, 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 venga No, 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 venga No, 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 venga No, 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 venga No, 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 venga No, 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 venga No, 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 venga No, venga, venga Si, ya veo que cayeron hace rato eh. ¿Me digo que paso? ¿Para qué tanto problema? ¿Viste? Solo para ti. Agua en el hoyo. Se que se te hace agua la canoa. No. 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 Muy buenísimo Ah, ¿cadito el polo entonces? ¿Qué pasa? Maté dos que quieres Y además que hay cura a todas las que tú quieras Y la tormenta La tormenta es suavecita No me esperen Fájense Si tengo Tengo 40 cura ¿Tú crees que no voy a llegar? No tú eres Tengo 40 cura Ahora se ve Como el mismo No hay carmen No hay carmen No hay carmen Vuelvo acá adentro 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 No se murió ahora Está luteando ahí mismo Ahí mismo papi, ahí mismo a la izquierda Llegué Voy a esperar Como vos, la izquierda Pues bueno, ya que no tenemos nada que hacer Tenemos una vista hermosa de aquel lado Y de este lado, y de este lado Vamos a divertirnos un poco en este lugar Vamos a divertirnos un poco en este lugar Vamos a divertirnos un poco en este lugar Hola 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 Con el trascito de la estudiantita Es el puro pegue aquí en Shanghai Ah Ok Ok Bueno, como les digo Aquí con el trascito de la estudiantita Es el puro pegue